No, sí, claro que yo estoy muy contento y muy satisfecho con el trabajo, Chili. ¡Felicitaciones! Así con eso a esos perros les va a quedar claro quién es el que manda aquí. A ver, espere un momento, pavón. Vuelva a comenzar que es que yo no le estoy entendiendo absolutamente nada de lo que usted está hablando. ¿Qué fue lo que pasó? Vea, patrón, es que yo le dije al piña que como él salía primero de la cárcel, que por favor me cuidara la mujer, que se encargará de ella. Pero luego ese muchacho no hizo fue eso, estar pendiente de ella. Sí, estaba tan pendiente, esa pichurria, que se la conquistó, le calentó el oído y se la llevó para acá y le iba a vivir, patrón. Ya pues, pero esto le metieron fue un golazo olímpico a usted, pavón. ¿Cómo se llama él? El piña. El piña. Usted no se preocupe que yo con muchísimo gusto le colaboro con eso. Eso es lo mejor dicho, de lo por hecho, piña. Chili, ¿topo? Señora. En la mejorita va a venir Pedrito. Pedrito Motón, entonces díganle que yo lo espero en la terraza para que conversemos. Sí, señor. No me sirven en su favor. Bueno, pavóncito, no me preocupes, mi hijo, por eso. Todo va a estar vivo, ya. No me preocupes. Gracias, patrón. Ah, ¿cómo la vieron? Mundial. Aló, ¿con qué irá algo? ¿Qué más, hombre? Gildardo. Qué sorpresa, señor. Qué placer de escucharlo. ¿Cómo está? Espérenme un momento, por favor. Espérenme un momento. Venga, pavón, bájense. Bájense un momento. Es que yo necesito pedirle a usted un favor muy, muy importante. Yo necesito que el tema este de los muchachos que nosotros mandamos de viaje, usted, por favor, lo maneje con la mayor confincialidad posible. Ah, no se preocupe, que así va a ser. Dale, pregunto una cosita. Es verdad que cada una de esas esposas le dos, tres, cuatro de los grandes. Pues yo a usted le advertí que las cosas las íbamos a decir a mi modo, ¿sí o no? Las íbamos a hacer de la manera en que yo dijera que se iban a hacer o no. Pero pues sí, tiene razón. Pero tranquilo, que de parte de nosotros no va a salir ni una sola palabra. Perfecto. Necesito pedirle otro inmenso a favor. Mira, Gildardo, yo necesito que usted, por favor, me entregue a un muchacho que trabaja con el señor Gerardo Carrera. ¿Ya le digo cómo se llama? Este muchacho le dicen el piña. Yo no sé si usted lo distingue del el piña. Pablo, ¿usted me está pidiendo que mate a uno de mis hombres? No, señor, ¿cómo se le ocurre a usted decir algo así? Yo lo que le estoy pidiendo es que me lo amarre, me lo deje amarrado y yo después mando a recoger el bulto. No, señor. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Cómo así, Gildardo? ¿Cómo así? Entonces, después de que yo le haga semejante jugador tan berraco, tan berraco a usted con estos muchachos, ¿usted no va a ser capaz de hacer un berraco jugador a mí? Vea, señor, que tenga buen día. Gildardo, mucho cuidado con lo que está haciendo, señor. ¡Gildardo! Venga, nos vamos, Marino. Para que me hayan hecho venir hasta por acá es porque la situación está difícil. A ver, ¿cuál es el problema, señores? Pues ojalá fuera solamente un problema. Son dos problemas. ¿Y cuáles son, hombre? Mucha atención, señores. A partir de este momento, el señor Mauricio Restrepo es objetivo militar mío personal. Yo le conté a todo el mundo ya lo que te había dicho a vos. Tú tenías que estar seguro de que no le había hecho la propuesta a nadie más. Ese señor es un traicionero y tiene que morir. Yo estoy con usted, Pablo, en ese asunto. Cuente conmigo. Muchísimas gracias, Mariachi. ¿Y cuál es el segundo problema, doctor? Pues el segundo problema es todavía peor. ¿Cómo les parece a ustedes que hace unas horas el señor Gildardo González, el amigo de Pedrito, se negó a hacerme un favor personal que nada le costaba después de que nosotros, en un acto de nobleza, nos quedamos quietos ante el salvaje y cobarde asesinato de dos de nuestros compañeros? ¿Oíste a mi qué favor? No, es que eso no importa. Ese no es el problema. El problema es que a él no le importaron las consecuencias de sus actos y no contento con eso, se atrevió a tirarme el teléfono. Escucho, a mí nunca me ha caído bien. Ese y el hermanito se creen la vaca que más cara. Dice que la High Slice de Cali. Igual no va a ver eso en un par de bandoleros común. ¿Entonces qué? Entonces, ante una ofensa, respondemos con una ofensa mayor. Estoy de acuerdo. ¿Listo? Vamos con toda por esa gente de Cali. También me tienes que preguntar una. Yo también voy pa' esa. Lo mismo aquí, Pablo. Lo sabe, Pablo. Muchísimas gracias. Oíste, ¿y vos sabés lo que significa atacar la gente de Cali? Eso se nos convierte en una guerra a la verraca. Ellos no son mancos y nos van a responder muy duro. ¿Y qué pasa? Pues nos defendemos. Yo no pienso tolerar una falta de respeto y una humillación de absolutamente nadie. ¿O es que usted cree que yo me voy a quedar cruzado de brazos después de la afrenta que me hizo su amigo? No, señor. Usted sabe que conmigo las cosas no son así, Pedrito. Yo no funciono así. Ese señor quiere guerra. Guerra le vamos a dar. ¿Qué tal el gordo este asqueroso? Veníme a pedir a uno de mis muchachos. Está muy tibio. Perdóname, pero... Es que yo creo que está en todo su derecho después de que nosotros le pedimos a Valencia y a Correa. ¿O no? Pues sí, pero no después de lo que le hizo a estas mujeres. Es que don Pablito no solamente se cargó al par de maneras, sino que se quedó con todo el billete a las viudas. ¿No es que no tiene que ser muy ampum pues para hacer una cosa así? Lo peor es que se han pagado un juez que le pedimos que nos ayudara. ¿Gildardo, sabes de una cosa? Al perro no lo capan dos veces. Mira, Gildardo, vos conoces a Pablo Escobar mejor que todos nosotros. Vos sabes qué tipo se cree de Dios, que es todopoderoso. Mira nomás todos los periodistas, los políticos, los policías que se ha cargado. ¿Qué? Yo del hombre estaría más preocupado de la extradición de Estados Unidos que de meterse en problemas con nosotros. Para que ustedes vean que el hombre no es tan inteligente como dice. Bueno, señores, ¿entonces qué vamos a hacer? ¿Le vamos a crear un estrés de poder irnos contra él y matar? No vamos a hacer absolutamente nada. ¿Cómo así? A ver, después de todo lo que este señor ha hecho, nos vamos a quedar quietos pues. No vamos a hacer absolutamente nada. No nos vamos a montar en la vaca loca y matar a Pablo Escobar. Ustedes así quedamos. Esa mitad es para ustedes, esta mitad para el marino. Esta misión no puede salirle mal, muchachos. Yo por eso estoy dejando toda mi confianza depositada en ustedes dos. Tranquilo, tranquilo, patrón. Y hasta lo que le tiene que salir mal, le sale bien con nosotros, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno. Listo, señor. Ya estamos todos ubicados. Los nuevos periodo técnicos están instalados. Pero falta que tenga el invitado principal y táquete. Comienza la función. Listo, Chile. Llegó la hora. Es el momento que comienza la función. Con toda y con todo. Con todo, con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!